La negra noche tendió su manto, murió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Me ilumina la herida, senda por donde vaga, loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que gordifique mi corazón. Como en las noches, y en los jardines, las de la flor. Oh, si en mi alma, mi adorada, naciste tú. Ya veo que asomas, tras la ventana, tu rostro de ángel. Encantador, siento la dicha. Dentro del alma, ya no hay tinieblas. Ya no hay tinieblas. Dios salió el gol. No hay tinieblas. No hay tinieblas. No hay tinieblas. No hay tinieblas. Dios salió el gol.